At the club, I'm so high, I just want to lose my mind, take a shot, drink again. I don't need the night to end. Hoy presentamos Blackworks. Blackworks va a liderar el escenario del Open Air. Va a ser un stage revolucionario porque Stein está mezclando un montón de conceptos creativos que son muy difíciles de ver en una misma pieza de arte. Vamos a encontrar un escenario orgánico de madera que tiene más de 40.000 puntos de LED con un montón de piezas kinéticas que van todas motorizadas y además todo apoyado por dos videomappings de 50.000 lumens para que el público tenga una experiencia visual y psicodélica nunca vista antes. Este año lo que hemos hecho es juntar más el disc jockey, bajarlo y acercarlo mucho más al público. La conexión de público con disc jockey no se va a perder tanto como se perdía el año pasado. Por lo tanto, yo creo que todos los fans van a vivir una experiencia seguro que diferente y con más espacio y podrán disfrutar mucho más de la experiencia Blackworks en el desierto este 2024. ¡Gracias!